Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Ay, ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Peligrosa esto se quiere someter Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Peligrosa esto se quiere someter Ayúdame Dios mío, voy a poder controlar mi lengua Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.